Un pedo se armó tremendo, tremendo, terminó como la mesa, a mí me cayó, me voltearon una mesa, me cayó la mesa en la pierna, decir que no me cayó en el pie porque si no te juro la demanda que les hago a estas hijas de p*** no entran más a los Estados Unidos porque casi me hacen p***, o sea, me tuve que tomar dos Advil, me tuve que hacer masajes. ¿Quién ha visto una Barbie con muletas? Ahora por culpa de estas viejas corrientes yo no voy a poder lucir estas piernas torneadas que tengo. Las que te dije que andaba hablando la Luzelva, que decía que la cama redonda, que Sandra le dijo el photoshue, no sé qué cosa, siguen preguntando lo mismo. ¿A vos te parece? Estas viejas no tienen otra cosa que hablar. Ay, pero por favor, esto ya es chisme viejo, por culpa de ustedes el mundo no avanza, ahí tenés a la mante y la ofrecida, la mantenida, la p***. Por favor, si todas tienen colas que les pisen. Es anónimo. Yo sé cómo llevar la situación, vos tranquilo, y hoy la voy a pasar re bien porque me invitaron a los cenotes, ¿te acordás cuando vos me dijiste que habías ido?